¿Qué está sucediendo? Abrieron a las 7 y 45 de la mañana ante la presión de las personas que se empezaron justamente a juntar aquí en la puerta de migraciones. ¿Qué está sucediendo? Pues bien, se dice que uno puede sacar el pasaporte 48 horas previo a su viaje. Esas 48 horas se cumplen, por ejemplo, a las 8 de la mañana del día jueves. Pero hay personas que viajan a las 6 de la tarde, 2 de la tarde, entonces le dicen que no pueden renovar su pasaporte hasta que se cumplan exactamente las 48 horas. ¿Y por qué? Porque según un funcionario de migraciones nos dice que el sistema no lo permite. Y este es el caos que se ha generado justamente con las personas que han estado primero en la cola. Había un joven que estaba desde las 7 de la noche del día de ayer y no se lo han permitido. No ha podido realizar su trámite porque él viaja el día jueves a las 6 de la tarde. Entonces, como no está dentro de las 48 horas exactas, no ha podido realizar ese trámite. Otra información que se nos ha proporcionado es que el aeropuerto Jorge Chávez va a realizar los trámites todos los días. Esta vez sin el problema que se generó el día de ayer. Pero esta oficina de migraciones de Breña va a trabajar solo hasta las 5 de la tarde. Y como máximo, en promedio, se van a otorgar 1.100 pasaportes. 1.100 nada más. No sabemos si en la cola, aparentemente hay más de 1.000 personas, alcanzarán los pasaportes. Y lo que estamos viendo en este momento es justamente ese reclamo. Si es que no estoy dentro de las 48 horas y he estado en la fila desde el día de ayer o he estado desde la madrugada, no voy a ser atendido porque mi vuelo no sale dentro de ese plazo. Y Marco, ¿de repente puedes ayudarnos a entender esto de las 48 horas? Porque justo una persona que estaba haciendo cola, que viajaba a Italia, no entendía muy bien. De repente nos puedes ayudar a explicarle a nuestros televidentes nuevamente de qué se tratan estas 48 horas. Ok, si uno empieza a realizar su trámite, por ejemplo, a las 8 de la mañana de hoy martes, las 48 horas se cumplen el día jueves a las 8 de la mañana. Pero si su vuelo sale a las 9 de la mañana, por decirlo de alguna manera, usted no puede realizar el trámite hoy día. Porque ya son 49 horas después. O sea, dentro de las 48 horas. Porque según Migraciones, el sistema no lo permite. Por eso que muchas personas han estado reclamando... ¿A qué le llaman trámite? O sea, ya estamos hablando de las personas que viajan en estos días, sin haber realizado ninguna cita o que tengan una cita para estos días porque la han sacado antes. Este no es el sistema de citas, es el sistema de emergencia. Esto es la emergencia. Cuando tienes que viajar inmediatamente y no tienes tu pasaporte renovado o el pasaporte, este es el sistema de emergencia, igual que el del aeropuerto. Que en realidad no es una emergencia. Por eso hablan de las 48 horas. Sino que no te daban cita. O sea, hay gente que quería viajar ahora por Semana Santa y que estaba organizando esto desde diciembre del año pasado y le daban cita para julio, para agosto. Entonces, ¿cómo iban a viajar en Semana Santa si es que le daban cita para julio? Entonces, han tenido que entrar a esto, entre comillas, pasaporte de emergencia. Que es a lo que nos estamos acostumbrando desde julio del año pasado. Entonces, todas estas personas están aquí porque no tienen cita. Entonces, si yo empiezo hoy mi trámite a las 8 de la mañana, ¿qué es un trámite? Que haciendo la cola. Es que no conspieran la cola porque yo estoy seguro que va a haber gente en la parte final de la cola que cuando llegue ya va a estar en las 48 horas. ¿No es cierto? Hasta que llegue, porque son como tres cuadras, por lo menos lo que tú nos has mostrado, Marco. ¿Qué pasa más como está ahora? Como decías tú, la persona que se amaneció, pero noctó ahí desde las 7 de la noche de ayer. ¿Qué tiene que ponerse a un costadito para que se cumplan las 48 horas? No entiendo. Sí, justamente. ¿Cómo te llamas tú? Jacoba González. Mira, acá tenemos a una señorita que estuvo, ¿desde qué hora? De las 8 de la noche, estando acá haciendo mi cola. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Por qué no podías realizar tu trámite? Que porque todavía no cumplo las 48 horas. Y yo cumplo las 48 horas porque viajo mañana, jueves a las 6 de la tarde. Pero si empiezas tu trámite hoy día a las 8 de la mañana, ¿qué pasa? Ya no... Ya no viene a ser 24 horas. Claro, o sea... Si es que mañana hago mi trámite, viene ese 24 horas. Claro. Claro. Entonces, ¿te están recomendando que vengas mañana? La teoría tendría que hacer el trámite a las 6 de la tarde. De nuevo hago mi cola en la noche. Ay, no, pues... Que me madrume una noche más. Claro, tendría que hacer el trámite, exacto, tendría que hacer el trámite a las 6 de la tarde para que se cumplan las 48 horas. Es absurdo, pero las 6 no atienden, estos atienden hasta las 5. Sí. Pero yo estoy dentro de las 48 horas. Si no que no se le da la gana de dejarnos hacer... ¿Qué es lo que vamos a hacer? No dicen eso, en la próxima dicen 48 horas antes. No dentro de la hora de lo que voy a salir de mi vuelo. ¿Por qué la sale tu vuelo? A las 6. 6 de la tarde. Ya cumplo con la hora martes. No, ya no, pues... ¿Qué pasa? Las 48 horas se cumplen, por ejemplo, a las 8 de la mañana. Claro, es igual, lo mismo. Pero no me quieren dejar ingresar, ¿no? No, no, a las 6 dices. Claro. Aquí es... Aquí es... ¿Ya ha entrado gente ya, Marco? Pero... ¿Ha logrado entrar gente? Porque ahí lo que se ve es un punto de personas. Y pareciera que no entra nadie. Es que... Es que, claro, es que justamente las personas de seguridad y de migraciones están pidiendo el ticket de vuelo que diga la hora en la que tiene que viajar o a la hora que va a viajar. Entonces, hubo o se presentaron tres personas de la tercera edad que justamente no cumplían con la hora. Reclamaron, se parapetaron en la puerta principal acá de migraciones, discutieron unos 10 minutos con los encargados y finalmente les permitieron el paso. Es decir, imagino que ellos sí van a poder realizar el trámite. Esa parte es la que no podemos entender. Imagino por la presión de los medios que hemos estado acá, les han permitido el paso. A ver, vamos a... Pero deberían darles por lo menos un ticket algo, ¿no? No. Sí, acá no han dado ticket. Acá la gente sigue realizando su cola. A ver. Por ejemplo, le están enseñando el ticket de vuelo para poder ingresar. Y lo que bien se decía, ¿no? O sea, hay personas que han hecho su cola desde muy temprano, pero que se ven en la dificultad o en el problema o entrampados, en este caso, no poder realizar el trámite porque no cumplen las 48 horas. En todo caso, lo que se les está recomendando es que vayan al aeropuerto Jorge Chávez el día de mañana, 24 horas antes, porque dicen que se va a atender normal. Pero ahí va a haber problemas otra vez, ya lo hemos visto. Va a haber problemas otra vez luego de lo que se ha visto ayer. Y mañana jueves, mañana miércoles, está muy pronto al inicio del fin de semana largo. Va a haber problemas otra vez. Mañana no se van a dar basta, ya. Ahora, y justamente en los horarios, Verónica, Migraciones de Breña solamente atiende de lunes a viernes. Lo que se dice es que se va a trabajar los... No, es la información que nos han proponido que sí se va a atender jueves y viernes. No hay ningún problema y el aeropuerto va a atender las 24 horas durante todos los días. Para ellos no va a haber feriado. Pero aquí es solo hasta las 5. Se va a atender hasta el día viernes, hasta las 5 de la tarde. Es la información que nos ha proporcionado aquí el jefe de imagen. Nos han dicho también que en cualquier momento debe salir el gerente para justamente aclarar estos puntos o en todo caso confirmarlo. Javier, ¿tuvo algún problema para poder realizar el trámite? No, en realidad no funciona esto realmente. Lo que pasa es que la visa... No, tenemos una cita con la Bajada de Estados Unidos, ¿no? Mi esposo, entonces el 22 de abril. Y entonces ya nosotros hemos presentado desde el 23 de marzo. Y todavía no nos citan, ¿no? O sea, para que mi esposo renueve su pasaporte, porque se le ha vencido el 1 de marzo. ¿Qué le han dicho? ¿Por qué no pueden renovarlo? Que regresemos en cuatro días. ¿En cuatro días? ¿Desde qué le están haciendo cosas? Bueno, temprano, a las seis de la mañana. Son diferentes historias entonces las que se presentan, ¿no? Claro, como lo que pasa es que tú nos explicas que solo están atendiendo a esos que tienen vuelos en 48 horas, ¿no? Claro, son vuelos de emergencia prácticamente. Cosa que no debería ser. No, pues... Muy bien. ¡Oh, sí! Gracias por ver el video.